¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estará aquí presente para pelear mi canal ahora bien, hoy ya me voy a poner mis audífonos y ahora sí, vamos a ver este video espérate antes de comenzar con el primer video tengo que agarrar mi almohada para que me proteja de los espíritus, de los demonios y de las cosas creepy que vamos a ver en este video vamos a almohada dala oh my gosh o se quita o no actitud el elevador, no confía en el elevador no ahí pasan cosas creepy se quita enfócate, no grites no grites, no te asustes no 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 este siguiente video dura solamente 47 segundos o sea nada flash un dos tres listo sálvame dios oh no tiguerita ay se perdió una tiguerita que se parece a ella rarito una mano ahí una mano ahí oh no 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 me asusté no 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 y como la estoy dando toda seguimos con este video reto y este siguiente video se llama la enfermera y solamente dura dos minutos yo no confío en enfermeras yo no confío en enfermeras así que sálvame amoada sálvame dios y vamos a darle play a este video y vamos a darle play a este video aquí va oh por dios musiquita tiguerita barrito que se mueve solo no oh no enfermera ahí hay alguien ahí hay alguien oh por dios se fue el alguien que esta pasando ay dios mio amiga y hay alguien o o y hay alguien dios oh dios oh este no me esta dando miedo no me esta dando miedo no 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 oh por dios amiga hi emily did you press your call button is my mom here yet? no not yet good news though i think you're ready to take the bandages off oh por dios oh no oh no 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 wait amigas sal corriendo Grité, ¿no es verdad? Estoy agarrando esta almohada como si no hubiera mañana, mi amor No ¿Por qué? Musiquita Oh no Oh no Sonidos Se fue la luz Oh por Dios No, 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 no Oh no, amigo ¿Qué está pasando? Ay, la cortina se está moviendo, la cortina se está moviendo No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Oh por Dios She's going to be Ay Por Dios Creepy Oh no La piel chinita Dios No quiero ver Sonidos Oh Dios No quiero ver, no quiero ver Oh no Oh no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh no Oh no Eso estuvo potente Oh my gosh Cuidado Un minuto de silencio para lo creepy de este video Seguimos Puerta Sigurita Oh no No me gusta el silencio que hay Y llegó el sonido Oh no O sea, es una puerta ¿No? Oh no Oh por Dios La puerta se abrió Te reto Lady ¿Tú puedes? Oh por Dios Oh por Dios Hay algo ahí Hay algo ahí ¿Qué está pasando? Se está moviendo la silla ¿Ya? Sí Sí Chiquirito, sal corriendo Sal corriendo Hay una mujer creepy en tu cuarto Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios La tigarita rarita Se queda ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Se paró Se paró Oh por Dios Oh por Dios No te entendí ni verga No es inglés Y así llegamos al último video del día de hoy Que se llama Mira, mira Espejito, espejito Vamos a darle play ¿Sí? Ok Ella perdió el reto Porque gritó Ok, tiguerito Un paisaje Un paisaje hermoso Sí Te dije que era la mejor vista de la ciudad ¿Sí? ¿Sí? Voy a ir a la silla Sí, vete a bañar ¿No? Sácate el selfie ahí Dala Musiquita Creepy Tú ve No te saques selfie Con cosas creepy No No por Dios Musiquita, ¿no? Tss ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maquillate sin miedo Maquillate sin miedo ¿Qué? ¿Qué? El espejo se la llevó Ay, Dios mío Ok Ahora entiendo el comienzo Oh my gosh Amiga O sea ¿Qué está pasando? No entiendo nada Dios Oh no Mujer creepy ¿Qué? ¿Eh? Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios silencio amiga Sandra Sandra what are you doing? no Dios mío oh por Dios oh no ahora le toca a ella ay Dios mío la gente se levantó se levantó oh sí espejito espejito esa no me asustó no oh my God y listo mi gente ya está aquí este video de red espero que te haya gustado muchísimo recuerda si te ha gustado un like te ha gustado este gratis te ha gustado este video un beso y un abrazo en la próxima chao un beso bye o tú ¡Gracias!